En busca de garantizar la salud de palomas mensajeras, programa sello del gobierno de Silvano Aurelis Conejo, durante el proceso para tramitar su visa o viaje para reencontrarse en Estados Unidos con sus seres queridos, el personal de la Secretaría del Migrante, CEMIGRANTE, fue capacitado en primeros auxilios, RPC y evacuación de inmuebles. Durante las seis horas de instrucciones de la Coordinación Estatal de Protección Civil, se capacitó al personal de la CEMIGRANTE en técnicas para atender lesionados y emergencias en paro respiratorio, asfixia, ataque general y cardíaco, así como maniobrar durante un atragantamiento parcial o brutal y reanimación cardiovascular. Mujeres y hombres que acompañan a migrantes o a sus familiares tras integrarse a programas como Palomas Mensajeras, Beneficios Federales y Documentate, así como viajan a tramitar sus documentos o a su reencuentro con seres queridos en otros estados de México o la Unión Americana, también fueron capacitados en evacuación de inmuebles por sismo, incendio o cualquier otra situación de riesgo. Con estas acciones coordinadas que lleva a cabo el gobierno estatal, también se garantizará el bienestar de niños, jóvenes y adultos que son apoyados y acompañados a realizar trámites como solicitud de pasaporte estadounidense, visa humanitaria y para cumplir con el mes calendario a quienes son beneficiarios de una pensión del gobierno de Estados Unidos, entre otros. Informo para Red 113, Javier Magaña.